¡Suscríbete! Y tú me quedas mañana Todo el deseo como solo dentro de mí Me procuras menos tu amor Y yo, hey, 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 hey Vengo como el sol y el celular El peor es el peor, ahora en este cielo como sé El peor es el peor, ahora en este cielo como sé El peor es el peor, ahora en este cielo como sé El peor es el peor, ahora en este cielo como sé El peor es el peor, ahora en este cielo como sé El peor es el peor, ahora en este cielo como sé ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!